Escala de la mayor, tonalidad de la mayor Acordes, varias posiciones de acordes La Si Do sostenido Re Mi Fa sostenido Sol sostenido La Acordes La Re Mi séptima Mi séptima Mi Mi séptima La Termino en Re Mi séptima Mi séptima Mi séptima Mi séptima Mi séptima Mi séptima Mi séptima